¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en CAD S42. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima. Aquí pulsamos Idiomas e Introducción de Texto, la primera opción, y pulsamos Idiomas, también la primera. Aquí pulsamos Añadir un idioma, y de aquí elegimos un idioma, por ejemplo Inglés, ahora elegimos la región, esperamos un poquito, y ya está, como ves el idioma ya está añadido, para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado, y colocarlo aquí arriba, como primero, y ya está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí, pulsamos aquí arriba a la derecha, estos tres puntos, pulsamos Remove, Quitar, marcamos un idioma, pulsamos aquí, y confirmamos OK a la derecha, y ya está, como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!